Al grupo de cine de estudiantes de barrio, de barrio, sí, que hay que descubrir las pantallas, así que quiero un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ahí está, un fuerte aplauso. También queremos agradecer al municipio J.I.P. que nos responde, que también nos da los permisos, todo para poder, un fuerte aplauso también que hay gente acá en la casa de hoy. Y si no olvidamos de la casa donde estamos ahora, el teatro, el que vamos a usar, el que vamos a usar, el artesano, un fuerte aplauso para el centro, el que vamos a usar siempre. Esa de caiga, el mundo tiene que hacer eso. Pero yo, principalmente, quiero agradecer a los creadores de mi idea de la vida, por dejarme participar y jugamos acá. Un fuerte aplauso para Luz, para Luz, para Luz, la persona que va a dar el centro, que estábamos siempre, fuerte aplauso, vamos, Luz. Ahora sí, arranca lo interesante. Los creadores, los dejamos de chachara, los dejamos de la seba a la tarde. Acá lo dejamos de hacer aquí. Quiero presentar uno por uno los jurados. Así que, ¿qué pasa adelante? Luchito, uno de los jurados. Dale a la fila, ahí está, la foto al radio. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa el que me jatera al escenario? Cuatro, 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 cuatro. Y por último, ¿qué pasa el que se hace? ¿Qué pasa el que se hace? ¿Qué pasa el último jurado? ¿Qué pasa el ki? Al escenario. Ya está, vamos a arrancar, vamos a arrancar con la primera batalla. Vamos a arrancar con la primera batalla, yo no escucho a nadie. Vamos a arrancar con la primera batalla. Ahora sí, entonces que suban, arriba, que pasen taja y que pasen bopla. Primero, atención, gente, primera, es la primera, de octavo, primera batalla. Para empezar los tormentos, los formatos de octavo, a la KC y para ser. Cuarenta segundos, pide en cuenta. La rise de la seta. ¿Qué? 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 ¿Se escucha bien? ¿Qué? ¿Se escucha bien? Mira, duelo, no son libre. Gracias. Gracias. Elisa Tabana. Los hermanos arreglos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién arranca? ¡El Rao! Bueno, ¿qué era? ¿Siempre más fino con más pelita? ¿También yo? ¡Arranca a costa! Tenemos 40 segundos para vos y tenemos la temática de alimentos. Así que soltamos el mix y ¿quién fue el asiste con el flot de mis muchachos? ¡Giráme ese mix! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Todo se sabe! Es la primera, creo que es el flot de todos que van a hablar aquí. ¿Cómo dicen? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Dale! ¡Uuh! 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 ¡Tiempo! Temática de alimentos y dime lo cierto yo nunca te miento temática de alimentos yo te estoy comiendo nunca por dentro solo pensamientos después te lo tengo que explicar lo tuyo no es rap de realidad lo mío es realidad a base de rap lo tuyo es comida lo mío es comida mental que algún día te va a llegar es un alimento neuronal me meto en tu sistema y yo te voy a alimentar que pase el tiempo que carne vas a abrir morfar vos sos un vegano estás rapeando a humano yo rapeando insano voy dando la mano yo bien en este patrón artesano aunque no estés mis hermanos estamos compartiendo el mismo plato y los prestamos A base de los temáticos tenemos videojuegos videojuegos ¡Adiós! 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 un, dos, cuatro los videojuegos ser en mi guachín si me siento mejor y te voy a re cagar a chín cuando te agarro el patrón esto sería como hacer sin fin mejor que te alejen este rap antes que te sueltes un rap en arón pa que entiendas nos va a ganar mi amigo lo entiende my friend contra mi te juro que va a perder estás al borde de la cornisa también del antel pero no vas a pasar tan alto si estás falto de fe pa que lo entiendas volvemos atrás tarados porque vos no sos tan buenos y la diferencia es de nosotros me que sos un pensador cuando termones a rapear bien, porque aunque te pongas aquí, como no lo podes creer Última Te tiro más rato en doble sentido, como ya la estás haciendo cuando lo tomen al primo Si pensas que sos bueno, primo, vos no sos rapaz, solo plaza el free, nunca en un estricto ¡Eso! Tenemos una vuelta ahora, de arriba en casa, ahora en la casa, al cambio de vid Fuentes aquí, fuentes aquí, ¡que vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Arranca caja, termina contra, cuárdica segundos libres E revolt viva en la cocada, de toda la existencia, huachillas perdidas paciencia Tienes menos religiosos que en un recluta de iglesia Mucho más cuando este pibe me ofrecia Yo me siento roma y en el piso Grecia Es verdad que vueltas mal en tu mente Pariente no come, tu mente sufre de anorexia No salgo una bala tan gruesa Los míos se presan en ti ¿Qué me van a decir? Guacho, yo soy leyenda como el ACDC Partiendo de pipí Este rapero es rapero Solo porque dice que ticca a ti Pero no podés tirar tiros libres En frente sin que te viven las piernas Ya quiero ir Ya lo matí, ya lo medí Te agarro la pena y la parto en el pit Supera lo que hago y si no cagate Andate pa' acá Y vos no vas a ganarme a mí ¿Sabés por qué? Porque no ganan mi estreno Yo soy un dragón de cómodos Y muerde, muerde por veneno Me quedan 40 segundos Vine a bajarte los puntos al pelo Ve que te saco los puntos en mí Me siento como Mary De Grey Por todos los puntos que saco La diferencia es que este ya no me gana en la yeka Este muere la última temporada Dampoco poté de exceso One.. Che-che Four.. One.. Four.. 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 Five.. Six.. Six.. Three.. Three.. Two.. Uno.. Tien... Como 30 segundos de relleno no va a llegar Sigo lo mío, yo nunca lo pienso Me estoy conectando con el universo El fiesta se siente una energía que no viento Borra pegándolos, haciendo todo el tiempo Yo me canso y ya sigo tieso Soy anorexico Estoy vomitando mis versos Yo a vos te cantaba Tengo la mirada fría Que me diría que vos presionabas Esto es poesía más urbana Esto es poesía que estaba en la calle De talla y nunca se contaba Soy un seco en vida Se corté mi partida Te pusieron debido a juego Yo leyendo los juegos de la iniciativa Estoy pintando trenera par de la vía De los andeles que vos no querías El tren pasó una vez en la vida Yo lo pinté de tempo que quería ¡Fuera placer a la primera! ¡Atención hermano! ¡Fuera placer! ¡Atención! Jurado A la cuesta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a coger por el aplauso! ¡Fuera placer hermano! ¡Llame seguir! Ahora sí En la segunda o octa Son dos ruedas de ida Así que vamos a quitar los compendidores Que quieran venir a la cadena ¡SURT! ¡Fuera placer! ¡Fuera placer! ¡Fuera placer! ¡Fuera placer! ¡Fuera placer! ¡Fuera placer! Pero vamos en 3, 2, 1 Ahora lo entiendo, ¿por qué poner temática mundial? Aunque juegues al grupo y aunque la vayas a pasar Sabes muy bien que el ritmo no te podré superar Y serías como en Francia, no hay nada sin el mar Es un estúpido, eso lo quería hacer Y ahora con el tiempo pensamos que era corta Pero hay algo de triste eso Dijos que se nos vayó mundial, se casaron Nos en el mundial son más cortas Y con eso, querés tener la sensación Y aunque seas en Francia, no vas a pasar de primera Yo creo que el país es una buena frontera Yo jugando con Uruguay, cocinas con bandera Y no, yo no lo noto, y eso es triste En serio de todo, pensás que vas a ganar Y esto sería el partido hasta de Francia y Uruguay Porque aunque ese es un buen día, yo te gano igual Hey, me da deporte, para mí es un algo noble Hey man, yo justo se cobre Si me da deporte, todo es tan rápido Todo el tiempo no me guía, porque supero mi partido Brother, de verdad estos ritmos no me jodan Me dan la pelota, vamos a llorar como un hombre Open, brother, te quedaste afuera del estadio Seré un diagroso, solo falta más a diario Acá rapeamos como sea, rompemos la guisea Me da deporte, jugador Realmente estrategia, tengo táctica Esto es práctica, ok man, yo deporte, nada es matemática Acá en mi cálculo no importa el resultado Si me dan deporte al partido, no importa lo que he dejado Hermanos, estamos demostrando el converso Deporte porque tome una pelota, tome un verso Compierto, tenemos un cambio de ritmo Servicio mal quieto, arrasa mal quieto Cambiame el ritmo Ahora sí, quiemos las pistas, muchachos Están volviendo todos los siguientes Vamos a quitar, que por este truco Estás tan rápido, porque te dole, vos Vamos arriba ¡Vamos! 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 Soplao de chavos partiendo de la liga O que me aniva la chueda por cima Dictor no perda la paz Como siempre todo está en la mente La mejor rojina Se me pasa que lo delina Esa puta pa' mi esquina Sabe como ella me mira Ando tranquilo arrojado en mi esquina Un día estoy en la esquina Otro cruzo de llanto Ando tranquilo Mi forma de narco A mi te marco Así no hago los rimos Que ponen a todos los patos Hermanos estamos siempre demostrando Esto es su vida no está pensando Dejada de la puerta que en mi círculo la veo en otro mambo Otra cosa, sale el flow Así la con el teléfono, sabe como un show Ando tranquilo porque no es top Ok, dentro del game Con la misma vena de crecer por ley Así la somos mi gay Hermano, ¿por qué da pruebas? Si dejen de me tenés Sabe bien, mamá, crezco Con la espelota, con mucho crezco Ando tranquilo y nunca me crezco Si me agrando, ¿por qué lo merezco? Pero tú eres así, yo te explico Por todo más, soy un king Y si no tengo un brazo que te conviene No es para mí Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Le pone esta base y pone el rap Y encima de todo el boludo se tira un crimen No piensan ni siquiera atacar Entonces al maestro Tavares Ese tema acaba de recordar Porque mala tu defensa Al costa de no atacar Y esa bola son el boludo Que no lo pensaste perfecto Vos no lo viste, vos lo viste Sos un triste, comiste este cuento Y yo te voy a sonrientar De todos los eventos Ya te había acostumbrado a superar al Magneto Y esa bola está haciendo mi rap Que no lo hacía bien Y sigan diciendo yo soy sin bueno Soy el guapo de todos y los tristiner Pero solo te escuché Y flipé el peor de Cyber Tienes un negocio muy grande Para otro ego más gigante Y en ese entonces lo van a ganar En ese entonces lo van a ganar Pensaba que a mí me hacía sujeto Y que era bonito de todo ese rap Pero al final solo de todo Y no te puedo odiar Serías un novio gobernado Y que no te olvidás de contestar ¡Bienendije! ¡Bienendije! ¡NSas! Cuatro aplausos muchachos Los vinculares de neurons Acabéis Jurado A la vuelta de tres Dos Uno asi podemos arrancar estamos pronto? estamos todos pronto? vamos todos pronto? estamos todos pronto de abajo? vale, ahora a esta 1..1..1..1..2..3..1..1..1..1..1..2..2..3..1..1..1..1. tengo deleite, siempre juego como el aceite resbalando, yo fumando 4 y 20 Te regalamos y son los de siempre Suena spicy, ¿cómo? Como los basses Esos raperitos están sonando, crazy Tu rap, la verdad que no me va a educar Tu rap va a hacer que se muera de vuelta tu pack Vos sos como una estrella, jugás Es que sea verdad que yo siento Estoy como las estrellas en el evento Porque estoy volando y lo siento Vos estás como estrellas quietos Pero las llevo con el viento Así normal, negro Yo estoy sonando fuerte Están conmigo, pero la verdad lo paso al siguiente Me pego bien fuerte Y aunque gane la estrella no va a tener suerte Nada de 420, nada de aceite Ese tonto se cree indiana Yo soy yo un animal, como siempre Estoy con Josh, matando a los Indiana Pacers Estos son peces de la pecera yo Hace un mes que estaba en una guerra Ahora voy paz de frente Con los compas de siempre Esto fuera de la fiesta se siente Acabando en un Inter Pero no la juego en el Lazio Aunque quita sin cre Voy de pelo Lazio Mi pega pega Mi hija Natasio Aunque vente en gana que un triuncacho Un de puta va a estar fresco Seguro me riesco Que vaya despacio Si me uso tu temática Que falta gimnasio Tú no entero en práctica ni táctica Venta muchachos Bienvenido Veremos instancia de mi Vengales ... Vengales ... A... ... ... ... ¡Sí, sí, sí! ¡Parece un poco de la boca! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Nos vamos a volver! ¡Tres, dos, uno, de uno! ¡No me agita yo sin agua! No pago en el banco Estaba mucho que yo vengo En el borde de los canto Se lo volando Se lo que canto Me desplanto Se me duele mi estilo Pa' que nada salgo No me desjeje de blanco Deja que no va a dar Desaca el mozco No tengo tempo Mi sonrisa y no voy a trabajar En el cuarto Pobre mucha gente, cuando se me supo de Y lo hace por su juventud, y siente Tuve tanta gente desde puyear-fe Pero no aprendí que no me tolamos a la gente Otros se vale bien bien Yo no me arrepiento, perdón y al dios lo siento Yo me del frente porque sí lo tengo Tengo claro que desde donde vengo Los pibes tienen la vida complicada Pero confío yo a triadrilo, ponen una mejor cara Por eso no soy nada con la No he hecho todo, las cosas con balas A mí no me van a dar una sola clase Soy capaz de exaltarte de esas sagas salen de la macara que la mamada ja y yo en la sábado lala con la cara mascara amarillo eh, eh, eh ah, 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 ah oh, oh, ah, ah, ah así lo quiero, yo lo mando tal y quiero están hablando de lo mío pero como 6,0 no lo veo por favora el mismo le digo va a pesar vero pero no le puedo a no me pego pero como que el negro como un poco lo puedo a no ver pero negro la verdad que soy dos con el vosero yo sé como que lo serán me hagas del dinero y yo voy como flip dinero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hacerse la minita, eso no me limita Me limita a lo que de por fuera imitan Me dicen que no atajó el penal, eso normal El asclavo de escorpión a lo limita Hermano, yo no quiero alcanzarme En los ojos de mi madre Tengo tanto para pagarle Me escucha aquí abajo en el milagro y manuflaje ¡Bien! ¡Oh! ¡Fuertes aplausos! ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! ¡Buenas carreras! ¡A la vuelta de 3, 2, 1!! ¡Tenemos la última réplica! de ahora sí ¿ selvin no es Strategy? Cuando ya придamos Introducí el tercer銀 Oye, quiero la chica, muchachos. Están bien para adelante y para adentro, así que... Se lo damos en 3, 2, 1. En este momento, compañeros, los humos. En más, solo le están pidiendo humo. Hoy decía que pago 20 pesos por un premio que sus pibios le ponocieron y se lo chupa por uno. Obvio, yo no soy cobarde, compa vos te arde, llegaste temprano y te vas muy tarde. Soy así, dicen que tienes un lágrima en un flyer, que es para que yo sea responsable. Sos el responsable, pero no se cede, llego temprano y le voy tarde, como se debe. Cuando no hacen ninguno de ustedes, y tengo claro que tampoco puedes. Obvio que puedo porque acá están, vosotros los que pierden en octavo, se enojan y se van. Eso también va, la esperanza culpida a los pibes. Si no acepta la ayuda, se recomprime. Hermanos se van, no tenés de cuenta que se queda. Es por eso que no se acelera, vos te tallemos primera. Las palabras se van, acordate que los hechos se quedan. Igual que respeto, yo no soy un cheto. No también hay droga, de nada, ni el queso. Soy así, eso es una falta de respeto. Viniste con tu suerte, pero faltó el amuleto. ¡Lievo! Fuertes, fuertes, aplausos. Un salto bajo el paso de Colombia. ¡Lievo! ¡Lievo! ¡Cuidado! Tengo la presencia de repente. Aquí hay que pasar uno sí o sí. Así que, una de las ruedas de 3, 2, 1. ¡Vas a hacerte el fuerte aplauso para que tiraste! Fuertes aplausos.